La Virgen se está pegando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El peiné de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Amigos, familias, ha llegado la hora de rezar la novena de Guinaldo Vamos a ponernos en la presencia, es hora de llamar a todos para que lleguemos a donde está el pesebre Es el momento de podernos conectar, camino hacia Belén, camino hacia el nacimiento de Jesús Y por eso, reunidos en torno al pesebre y en familia, vamos a dar inicio a la novena del niño Dios Nos ponemos en presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amastes a los hombres Que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno a Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo manado Suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en las que nació y por las tierlas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido Con tal desprecio de todo lo terreno Para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Hola amigos de la Arquidiócesis de Manizales y a las personas que se conectan de distintas partes de América Latina De los Estados Unidos, de México Ustedes saben que para nosotros es muy especial poder contactarnos con ustedes Hoy vamos a hacer la reflexión del segundo día de la novena a la segunda consideración Comienzo citando un texto de Isaías que me parece hermoso Isaías un día, como con ese deseo de un Mesías y de un Salvador Clamó al cielo y dijo, ojalá se rasgasen los cielos y vinieras Pues esa es la Navidad Los cielos se han abierto y nos ha nacido un Salvador Mira, es muy importante que pensemos en la realidad de que Dios se hizo hombre O sea, se hizo uno de nosotros Es una persona como tú Que sintió, que amó, que sufrió, que tuvo momentos difíciles, como los tenemos en familia Lo más importante de la Navidad es sentir y experimentar que Jesús camina con nosotros Que Jesús es el centro de nuestra vida Que no estamos solos Que pueden venir momentos difíciles, como los que hemos vivido durante este año Pero que Él nos fortalece Que Él nos asegura que todo va a salir bien Que el porvenir es un porvenir promisorio Que lo que nos espera son las bendiciones de Dios Tan bueno poder experimentar esto en familia y en Navidad De que no estamos solos De que tanto, dice San Juan también en el capítulo 3 Que tanto amó Dios al mundo Que envió a su Hijo, no para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvase por medio de Él Navidad es sobre todo eso Recordar que Dios es uno de nosotros Que Él es el Emmanuel Que Él nos acompaña, nos ama, nos orienta, nos guía Siempre está con nosotros Cuando pienso en la encarnación Que es lo que estamos celebrando Al Hijo de Dios hecho carne Pienso en eso Un Dios que siempre está a mi lado Que nunca me abandona Esa es la buena noticia La noticia del Evangelio La noticia de un Dios Que se ha hecho hombre Se ha hecho carne Se ha hecho uno de nosotros Vamos a hacer oración Padre, permite que todas las familias Que están reunidas en torno al pesebre Y en torno a esta novena Experimente tu cercanía, tu amor, tu compañía Permite que cada hogar que está celebrando En esta misma hora Esta novena de Aguinaldo Experimente que tú nunca nos dejas solos Que tú nos abrazas, nos amas Nos comprendes Comprendes nuestras caídas Comprendes nuestros momentos difíciles Y nos das el ánimo para seguir adelante Permite que en esta Navidad Todas las personas Experimenten la cercanía de Dios En sus vidas Amén Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente por vuestra humildad Mereciste que todo un Dios Os escogiese por madre suya Os suplico que vos misma Preparéis y dispongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hicieren esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme algo del profundo recogimiento Y divina ternura Con que la guardasteis Para que nos hagáis menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Doy infinitas gracias A Dios Porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego Por el amor Que tuviste al divino niño Que me abraces En fervorosos deseos De verlo Y recibirlo Sacramentalmente En la sagrada comunión Para amarle Y adorarle Por toda la eternidad En el cielo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Oh sapiencia suma Del Dios soberano Que a infantil alcance Te rebaja sacro Oh divino niño Ven para enseñarnos La prudencia que hace Verdaderos sabios Ven, ven 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 a nuestras almas Jesús Ven, ven 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 a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Oh Adonai potente Que Moisés Hablando De Israel al pueblo Diste los mandatos Ah, ven prontamente Para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuerte brazo A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Oh raíz sagrada De que sé que en lo alto Presentas al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Llave de David Que abre al desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Sácanos, oh niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las trinieblas Tu esplendor Veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero amparo A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Rey de las naciones Emanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con suave callado Ya la oveja Arisca Ya el cordero Manso Ven, ven 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 a nuestras almas Jesús Ven, ven 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 a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Ábranse los cielos Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Ven hermoso niño Ven Dios humanado Luce hermosa estrella Brota flor del campo A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Ven que ya María Previene sus brazos Do su niño Vean en tiempo cercano Ven que ya José Con anhelo sacro Se dispone a hacerse De tu amor sagrario Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Ve ante mis ojos De ti enamorados Vese ya tus plantas Vese ya tus manos Prosternado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien, a nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Acuérdate, oh Diosísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita en el Santísimo Sacramento. Y en persona suya, a todos sus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobia y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza. Y que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traen. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo, voy a llevar al portal, de que son, de que vino. Belén, campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque están haciendo adiós. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traen. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal, de que son, de que vino. Belén, campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traen. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar al portal, de que son, de que vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traen. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevos me traen. Borte a la ventana, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan. Belén, campana de Belén. Belén, campana de Belén. Belén, campana de Belén. Belén, campana de Belén. Gracias.